Este martes aquí conoceron una fotografía de una reunión que se llevó a cabo el 2 de marzo pasado donde estuvieron cinco exgobernadores de jiquenses con Ricardo Monreal Ávila quien es el coronador de los sanadores de Morena y además preside la junta de coronación política. En el encuentro estuvieron Ignacio Pichardo Pagasa, Emilio Chefe Chémor, César Camacho Quirós, Rubín Ávila Villegas y el propio Montiel. La comida se llevó a cabo después de que Alfredo del Marzo Maza cabezó el 196 aniversario de la elección del Estado de México y la misma fue convocada por Everto Barrera Velázquez, un conocido político mexiquense quien goza de una estrecha relación con gente destacada del proyecto López Obradorista y de Morena como el propio Ricardo Monreal. Al encuentro también asistió Arturo Lóñez quien fue gobernador de Tabasco y en ese ejercicio es investigado en esa entidad y además se señala que políticamente tradicionó el proyecto del López Obrador. Hay diversas especulaciones en torno a la reunión y los que estuvieron presentes, por ejemplo, hay quien se pregunta cuál fue el motivo, los temas que se abordaron, cuando en el contexto se sabe que el gobierno federal inició investigaciones respecto a personas cercanas al expresidente Enrique Peña Nieto y quien además fue gobernador del Estado de México. También se conocen las aspiraciones políticas de Ricardo Monreal Ávila y que habrá comicios en el Estado de México en 2021 y 2023 cuando se renomó a la gubernatura, justo cuando diversos sectores señalan que Morena tiene amplias posibilidades de llevarse el triunfo en estos comicios del 2023. La fotografía fue difundida por la esposa del ex gobernador Arturo Montiel cuando Ignacio Pichardo perdió la vida para manifestar sus condolencias. Por eso aparece Pichardo Pagasa, quien el 2 de marzo permanecía con vida. Soy José Luis Chazacobo y este es el comentario que llegó en la informativa. ¡Gracias!